Hola, no olvides que para no perderte los videos que suba al canal, tienes una campanita de notificaciones. Si la tocas y le das en todas, recibirás todos los videos que estás subiendo al canal. Así que por favor, activala y te lo agradecería muchísimo. ¡Gracias! Este día te voy a mostrar las mejores protecciones para tu casita de Minecraft. Los mobs hostiles a veces son un poquito malos, así que hoy los vamos a poder derrotar con estas trampas. Espero te guste muchísimo y comenzamos con ellas. La primera protección para tu casita son las hojas de goteo, pero seguro te estarás preguntando ¿Y Karsiska, de qué nos sirven las hojas de goteo? Pues ahora lo vas a comprobar. Para empezar, vamos a utilizar muchísimas hojas de goteo grandes. Después haremos unos agujeros adelante de la puerta y aquí aparecieron unos mágicamente que yo no hice fuera de cámaras, claro que no. En la parte de hasta abajo van a poner una tierra y de ahí van a empezar a hacer la hoja de goteo grande hasta que sea muy larga. Y listo, lo haremos con la otra enseguida. Ahora que tenemos esta protección, primero vamos a meter al aldeanito. Ahí está el aldeanito y aquí viene la vaina. La vaina se lo va a querer comer, pero la vaina no cuenta con algo. Que si se para en las hojas de goteo, esta se va a caer y va a morir. ¡Oh sí, sufre, sufre! Eh, aldeano, estás bien protegido. Y lo pueden hacer varias veces, las hojas de goteo no se rompen. Ahí está y adiósito. Pa' tu casita, también Max, adiósito. Existe una forma muy buena para confundir a los mobs y es que ellos no detectan el fuego, lo habías notado, ¿verdad? Pues podemos hacer lo siguiente, es poner vallas aquí y después puedes poner arena de almas en la parte de abajo. Pero te aconsejo que mejor uses tierra de almas porque brilla azulito y se ve más bonito. Entonces usa tierra de almas o arena de almas, depende cuál quieras usar. Ahora, si yo pongo una vaina, esta va a ir por mi amigo y se va a quemar. Ahora vamos a probar esta defensa y les quiero decir algo. Este fuego que está aquí arriba no se conecta ni quema nada en la casita. Así que si yo hago una fogata acá arriba poniendo tierra de almas, no se va a quemar. Ahora vamos a ver si Eduardo, así es, Eduardo puede soportar sobrevivir a la vaina. Aquí viene la vaina y... Eh, vaina, estás bien loca, ¿qué estás haciendo? Vaina, vaina, cierrenle la puerta, cierrenle la puerta, vamos, cierren, cierren. Y la vaina simplemente se va a terminar muriendo. Así de épica es esta defensa. Espero les guste muchísimo y vamos con las demás. ¿Sabías que la miel puede ser lo más increíble de Minecraft? No solo porque es deliciosa y te puede hacer muy bien cuando estés con efectos de pociones, sino por lo siguiente. Si tú pones un área así y le pones unos bloques de miel a los lados, hará que ningún mob pueda subir al bloque de en medio. Y listo, ahora que hicimos esto vamos a crear una tipo torre acá con cualquier bloque, no importa el bloque. Lo importante es que tenga miel justo aquí. Abrimos un agujero, metemos al aldeano y vindicador. Vindicador. Eh, bueno, el vindicador no vio a nuestro aldeano. No lo ve. Vean, se quedan bugueadísimos. Lo mismo pasa con ustedes si están en supervivencia. Lo mató. Dejen su F por el aldeanito. Eso no es todo lo que puedes hacer en Minecraft para protegerte. Todavía quedan algunas cosas mejores, así que vamos con ellas. ¿Sabías que las vallas dulces son bien letales? Porque estas hacen que los mobs se desactiven, hacen daño. Puedes hacer algunos valladrop con ellos e incluso te lo puedes comer. Está rotísimo. Pero también sirve para defender tu casita. Es más, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Eh, yo diría que le falta que las vallas sean azules. Es lo único que le falta. Pues te voy a mostrar el gran truco que puedes hacer con estas vallas dulcecitas. Como les había dicho, las vallas dulces desactivan a los mobs. Así que si yo pongo vallas dulces aquí y le pongo polvo de hueso, estas empezarán a hacer muchísimo daño. Haciendo que la vaina no quiera pasar. Eh, aquí tenemos a Eduardo y a su novia. Y aquí va la vaina. Eh, ¿vaina? ¡Vaina! ¡No! ¡Eduardo! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Eduardo! Bueno, la vaina acaba de fallar. No puede pasar por aquí porque en cuanto lo intente se va a empezar a golpear. A ella no le importa si hay fuego, pueden ver. Aquí le pongo esto y listo. Vaina. Vaina. Eh, pues funciona muy bien. Espero lo utilice muchísimo. Seguro alguna vez te ha pasado que vas a salir de una mina y de repente aparece un creeper delante de ti. Es lo peor que puede pasar en Minecraft porque también se salen de las minas. Así que te enseñaré esta protección que seguro te será muy útil. Para que puedas proteger tu casita de los creepers que se la pasan explotando, solo debes poner TNT en la parte de abajo de las minas. Y listo, ya tienes una trampa muy letal. Ahora ponemos a Galloncio y a Creeper. ¿Quién será el que va a pisar la placa? Yo no soy. ¿Quién será? Galloncio se ve muy decidido. Quiere pisarla. Quiere pisarla. El Creeper también. Le vamos a dar una empujadita. ¡No! Galloncio. ¿Qué le acabas de hacer al Creeper? Bueno, Galloncio se acaba de matar al Creeper. Los pollos son malos. Son una conspiración malísima. ¿Ven este pollito de aquí? Sí, sí. Este pollito quería acabar con la vida de un Creeper. Muchos jugadores dicen que los golems de nieve no sirven para nada. ¿Y tú qué dices? ¿Qué piensas sobre esto? Porque en verdad sí sirven para muchas cosas. Te voy a mostrar una defensa con los golems de nieve que es increíblemente rotísima. Para poder crear esta defensa impenetrable, lo que debemos hacer es poner losas de piedra justo así. Después haremos al golem de nieve. Pero antes de hacer el golem de nieve, debemos poner cualquier bloque encima. El que ustedes quieran para que este golem de nieve sea nuestro esclavo. Y bueno, le ponemos la cabecita y ya lo tenemos de esclavo. Digo, de máquina. Y le vamos a poner arena de almas a los lados, justo así. Le prendemos fuego a estas partes. Y listo, tenemos la máquina más destructora de todo el mundo. Puedes ponerle muchos más detalles si quieres que se vea más bonito. El rosa es para los hombres. Ahora ponemos una vaina. Ahí va la vaina. Y se está quemando. Ahora ponemos un zombie. Ahora ponemos un ahogado. Y todos, todos ellos se mueren por el golem. Se derriten. ¿Entendieron? Se derriten porque están con el fuego y bueno. Y empiezan a derretirse todos ellos. Algo increíblemente sádico. Parece como las granjas técnicas de los jugadores de Minecraft. Pero también es bonito por el color rosita. Si quieres usar esta protección en tu casita. Primero debes asegurarte de que mida tres bloques de altura en la puerta. Uno, dos y tres. Después debes cavar agujeros en la parte de enfrente. Con dos de profundidad. Empezando por las partes donde se empieza la puerta. Aquí y aquí. Después de que terminemos de revisar todo eso. Vamos a poner en la parte de abajo rieles propulsores. Donde hicimos estos huecos. Vamos a poner rieles. Y ahora ponemos vagonetas. Una, dos y tres. Justo así. Ponemos una palanquita. Lo encendemos. Y ya tenemos la mejor trampa. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué digo que es la mejor? Los mobs se pueden montar encima de las vagonetas y los barcos. Por eso digo que es muy buena. Ahora sí, cualquier mob como el aldeanito. Se quedarán atorados en los rieles. Aquí tenemos una vaina y listo. Así es como funciona esta buenísima defensa. Espero les haya gustado muchísimo. Y ahora sí, esas han sido todas las defensas de este video. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olvides que si te gustó muchísimo. Puedes suscribirte y comentar algo como. ¿Qué defensa te gustó más del video? Huevos para todos. Y nos vemos hasta el próximo video de Carl Siskak. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!